Para promover la cultura del autocuidado y dentro de la jornada conmemorativa al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y gracias al apoyo de la presidenta del DIF, Guerrero, la señora Mercedes Carbo de Astudillo y la gestión del director general, maestro Fermín Álvaro Arroyo, se instaló afuera de las instalaciones de las oficinas generales de colegio de bachilleres la caravana rosa para realizar exámenes gratuitos de mastografía, papá Nicolau y antígeno prostático. Para el personal, los días 28 y 29 de octubre. La consecuencia, cuando no se va a su mamá, a su comadre, pueden hacer, ocúpenlas. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. En las oficinas generales del colegio de bachilleres, señora Mercedes, más de la mitad del personal es femenino. Es decir, hay más mujeres que hombres en las oficinas generales del colegio de bachilleres. Y quiere la señora Merce y el gobernador Héctor Astudillo que las y los trabajadores, todos, tengan mejores condiciones de salud. Le agradecemos mucho, señora Merce, su gran sensibilidad y apoyo para que durante dos días esté aquí la caravana rosa del DIC Guerrero que usted preside, otorgando los servicios de exámenes gratuitos de mastografía, papá Nicolau, antígeno prostático, entre otros, que permitan en los hechos prevenir, detectar y atender a tiempo para salvar. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia de Elena Grande Díaz. Soy trabajadora de la institución del colegio de bachilleres del estado de Guerrero. Y estamos agradecidos con la campaña rosa, ya que por primera vez nos están haciendo el estudio de prevención del cáncer de mama. Agradecemos mucho a la señora Mercedes Calvo de Astudillo por ofrecernos esta oportunidad a los trabajadores, mujeres y hombres en prevenir enfermedades a futuro. Bueno, invitamos también a todos los que hacen falta para que se sumen a esta prevención. Estamos fuera de las oficinas de bachilleres. Aquí van a estar, vengan, se les invita. Hay que prevenir. Tres, agradezco este trabajo en dirección de oficinas generales. Me llamo Gilberto Ángel Doya y agradezco la colaboración que hace el gobierno del estado con esta para que se mejore la salud de los trabajadores. Gracias, director de colegio de bachilleres por facilitarnos estos exámenes en particular, el banco de mastografía en la caravana rosa. Gracias a la señora Mercedes Calvo y este apoyo por esta llamada trabajadora del presidente de bachilleres, al licenciado Fermín Guzmán de Arroyo. Por este apoyo, invitamos a los compañeros de esas instalaciones para que acudan a realizarse el estudio, tanto como hombres y mujeres. Muchas gracias, licenciada. Nos disfrutamos para que mañana a partir de las nueve, vengan preparados sin desodorantes, sin perfume, sin aseo íntimo para seguir con estos exámenes que va a seguir aquí la caravana rosa en frente del colegio de bachillero.